Banco Sanzander es hoy uno de los valores en rojo del IBEX 35, un momento perfecto según Eduardo Fauss, analista técnico de Renta4 para comprar. Fauss asegura que la corrección de marzo rompió la normalidad correctiva desde los mínimos de 2013, lo que según este experto hace probable que a pesar de que la patalcista actual haya roto los máximos anuales experimente una réplica bajista de cierta importancia, además señala que existen niveles de sobrecompra y divergencias bajistas en los mercados. No obstante, lo dicho por Fauss no resta ni un ápice al buen aspecto técnico que el valor presenta a medio y largo plazo, por ello propone comprar en correcciones como esta. Si miramos ahora el aspecto técnico del IBEX 35, José María Rodríguez, analista técnico de bolsamania.com, dice que tras un comienzo de semana bastante convulso, lo cierto es que la sangre no va a llegar al río. Apunta Rodríguez que no podemos decir nada nuevo que no hayamos contado en otras ocasiones. Lo que tenemos, según el analista de bolsamania.com, es lo de siempre, es decir, impecables mínimos y máximos crecientes. Por todo esto concluye que se diría que desde el pasado mes de octubre nos estamos desplazando lateralmente, pero siempre apuntando hacia arriba y eso es lo verdaderamente importante.